Obras, no palabras. Así se veía el centro de la ciudad viroleña, un desorden que por años había imperado y que ahora con la gestión de esta municipalidad, ahora Zacatecoluca se ve así. Desde el inicio de su gestión como alcalde en el año 2009, el doctor Francisco Salvador Iresi se comprometió con hacer de Zacatecoluca una ciudad que renace, cambia y avanza. Esto ha quedado demostrado a lo largo de este tiempo. Ahora Zacatecoluca se ve muy bonito. Calles pavimentadas, no solo en el centro de la ciudad, sino en sus alrededores. Otra promesa cumplida de tu alcalde fue la construcción del Mercado Nicolás de la Luz Roldán. No ha habido alcalde a través de toda la historia aquí, que ha hecho tantas cosas, tantas obras, no solo en la ciudad, sino que todo lo que es el municipio. Ha hecho cosas que están a la vista, pues, de cosas importantes. Sin duda alguna, Zacatecoluca ahora es una de las ciudades más modernas del país, con sus parques y su emblemática iglesia, conforma un espacio de atracción turística a nivel nacional. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.